hola cómo están les traigo otro vídeo review y en esta ocasión les traigo una máquina nada menos que al nb-01 quartlorn nv creo en otras palabras es un novelor pero este es una versión de tercera compañía es el 0 1 nb o el de la marca n bf o color 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 creo vean la caja aquí está para que se vea es de exactamente 15 centímetros es como tamaño scout más o menos pero está muy bien hecho este o verlo este me gustó por aquí está o verlo peleando contra este cómo se llama éste por tres maximus la cabeza de fortes creo que sí y está muy bonito y vamos a abrirlo para ver qué es lo que trae adentro ya lo saqué y aquí está bien es un instructivo como todos estos en una bolsita cerrada y aquí nos dice cómo transformarlo a modo este modo nave a modo tanque y si también viene un modo este avión de un modo base aquí está este también viene para que lo pongan va a estar interesante esto pero vamos a intentarlo ahora bien vamos a sacarlo de su envoltura lo que trae es su blaster aquí está trae esto que es va a ser la rampa para la base trae trae dos katanas que no sé por qué debe traer dos katanas pero trae dos katanas una cabeza de este de reemplazo una cabeza extra aquí está y aquí está overlord salido de la casa vamos a pasar esto para acá y aquí ya está como pueden verlo está está muy bonito hasta eso está bien diseñado se cayó esto déjenme poner esto aquí está muy bien diseñado me caí vean el esculpido de la cara no sé si se alcanza a ver está bien pero bien hecho es una de estas figuras que realmente vale la pena comprar el plástico está muy resistente no parece plástico este chafa en realidad es un buen plástico este movilidad pues en ese estado pues gira su cabeza a 360 grados tiene movilidad en los brazos en los antebrazos en los puños no no tiene movilidad en los puños el codo se flexiona puedes levantar la pie puedes bajar puede flexionar la rodilla tiene un bolión que permite hacer movimientos en los pies así bajar la pierna puede girar no esto no gira lamentablemente este no gira pero tiene una buena movilidad ahora bien si nosotros sacamos de aquí esto podemos ponerlo aquí y es su blaster ahí está déjenme tantito bajar la cámara ahí está está su blaster trae su blaster trae las katanas que no sé no sé por qué trae katanas pero trae katanas las ponemos aquí ahí está tiene poses lo podemos poner en una pose ahí está y se ve bien o sea no se ve tan mal está muy bien hecho les digo tiene buen plástico tiene muy buena posibilidad eso me gustó mucho está muy chido ahora bien vamos a quitar esto y pues vamos a empezar con la transformación que son que es muy sencillo la mera verdad son son pasos muy sencillos no está tan este tan difícil pero vamos a hacer primero la base que les parece no vamos a hacer la base entonces lo primero que vamos a hacer es este de aquí abajo vamos a separar los pies ya vieron aquí y aquí ahí está ahora lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer ahora es que vamos a subir todo el ensamblaje de los brazos que quede así ahí está y vamos a subir todo el ensamblaje hacia atrás lo vamos a poner así ahí está ya vieron ahora lo que vamos a hacer ahora es que vamos a rotar todo este ensamblaje que nos quede así y aquí vamos a bajar esto y esto tiene que quedar así ya vieron tiene que quedar hacia abajo esto esto lo levantamos tiene que quedar así esto también tiene que quedar así hacemos de este lado lo mismo subimos y subimos y subimos esto tiene que quedar así eso es la base y ya vieron ahora esto lo vamos a abrir vamos a abrirlo y metemos los puños y cerramos ahí está hacemos lo mismo de este lado abrimos y cerramos ahí está ahora bien vamos a abrir esto que es una puertita que se va a abrir que se tiene que abrir ahí está se abre ahí está la base ya vieron se tiene que abrir por completo vamos a poner esto va a quedar aquí arriba tendría que quedar así ya vieron y ahora nada más hay que poner aquí si se fijan bien hay dos postes no sé si se alcanzan a ver aquí y aquí que es estos dos agujeros pues para que me entiendan estos dos agujeros que van a entrar en estos dos agujeros ahí está ahí quedó y ahí está la primera parte de la base ahora lo que vamos a hacer ahora es separar este rotar todo esto así hacia abajo así que quede y todo este ensamblaje lo vamos a hacer hacia las orugas tiene que quedar hacia las orugas que quede así y vamos a separar quitar esto ahí está y ponemos esto aquí ya vieron tiene que quedar así de este lado hacemos lo mismo quitamos guardamos pie esto lo pasamos para atrás así quitamos esto y y lo que vamos a hacer ahora es que aquí en esto que está aquí tiene que entrar estas dos aquí ya vieron entra ahí y esto tiene que entrar aquí abajo ahí ya vieron ahí está de este lado hacemos lo mismo volteamos vamos a poner esto aquí vamos a poner esto aquí a ver aquí están los postes ya vieron donde tiene que entrar aquí y aquí ahí está y ahora esto tiene que entrar aquí abajo y esto tiene que emonar aquí ahí está y esto tiene que entrar aquí lo vamos a separar vamos a sacar esto y tiene que entrar aquí en este agujero que se ve acá ya vieron ahí está sacamos ahí está ahí está ahí está ahí está y ahí tenemos la base la forma base de Overlord ya terminada la madre ahí está nada más es esto como que no entra no embonó bien ahí está ya está ya embonó bajamos acomodamos y ahí está la base ya puesta de Overlord ahí está ya quedó ay wey ahí está para que vean este la base ahora este pues se ve más o menos no digo que se ve muy culera pero está más o menos ahora bien en esta base pues no sé dónde poner esto no no vienen las instrucciones dónde ponerlo pero bueno eso es algo que pero aquí si ya vieron está su modo base puede subir de esos carritos este de Micro Machine puede subir bien por aquí y por allá o sea es como que una está más o menos la base no les diré que está muy chingona pero más o menos ahora bien vamos a pasar a sus modos alternos que son los modos vehículo entonces lo que vamos a hacer es quitar esto de aquí separamos todo esto lo vamos a poner por acá y esto quitamos ahí está y para transformarlo pues es extremadamente fácil lo único que vamos a hacer es cerrar toda la tapa de este lado de este lado también bajamos subimos todo este ensamblaje ahí está y aquí hay un agujero donde tiene que entrar este poste ahí está luego bajamos la hélice la ala de este lado hacemos lo mismo bajamos metemos en el agujero bajamos todo este ensamblaje bueno ahí está bajamos el poste digo el lala y esto lo único que vamos a hacer es acomodarlo así y ahí tenemos el modo avión de Overlord que digo es muy fácil igual también nosotros este los otros modelos que salieron de Overlord también es igual son estos dos el tanque es el que más o menos está más chido vamos a separar todo este ensamblaje vamos a quitarlo ahí está y ahora esto lo vamos a estirar otra vez hacia enfrente así ya vieron y vamos a sacar todo este ensamblaje tiene que entrar aquí ya vieron lo vamos a estirar y aquí hay un poste aquí hay un agujero tiene que entrar ahí ahí está ahora bien vamos a agarrar su este su blaster y lo vamos a meter en este agujero que es digo en este poste que se ve aquí lo vamos a meter ahí está su cañón y lo que vamos a hacer ahora es juntar estos dos piezas hacemos esto para que se recorra en medio ahí está cerramos bien y ahora aquí en la parte de acá lo que vamos a hacer es ponerle estas cosas que van aquí así así tienen que ver la turbina como que viene hacia afuera ahí está y ahí está el modo tanque de Overlord ahí está está muy sencillo les digo no está muy sencillo y estas son piezas que pues ahora sí que no no entran en nada son piezas extras que podemos ponerlos ahí podemos poner esto aquí como en la serie que podíamos ponerlo ahí arriba ahí está en la serie ves que esto lo podía llevar iba así entonces ahora bien está muy bueno los modos alternos están muy sencillos bueno que esperaban es un doble doble change creo que le dicen pero bueno que esperaban o sea no es este no es que digamos wow los los modos alternos se ven chidos pero también cumplen su cometido están muy buenos el modo tanque está más o menos no está tan culero me hubiera gustado que esto fuera diferente pero tan siquiera sube y baja está muy bien hecho ahora bien este para que se den una idea aquí tengo mi Dark Warrior o mi Nemesis Prime para que vean más o menos el tamaño está muy está muy este grande aquí tengo mi Ultra Magnus en camión para que más o menos vean el tamaño del modo vehículo ya se cayó para que vean más o menos el modo avión de cuánto le saca déjenme bajar tantito ahí está más o menos para que vean el el tamaño el modo tanque básicamente puedo ponerlo acá arriba que lo lleve el Ultra Magnus así ahora bien están muy chido este me gustó mucho el acabado que tienen ya bueno ya les dije está muy chido el acabado que tienen tiene muy buena este movilidad se transforma muy rápido no cuesta tanto este como uno sabe este como pues no digo no no es muy este no es muy difícil este transformarlo volverlo otra vez al modo robot es muy intuitivo no es muy difícil hay muchos transformers que están saliendo que son muy difíciles este no la mera verdad no es este extremadamente sencillo les digo no no tarda mucho en transformarlo como están viendo ahorita me tardo que uno un minuto minuto y medio más o menos en transformarlo otra vez bajamos las las de estas y lo único que vamos a hacer es meterlo aquí y hasta eso tiene muy buen agarre nada más que si con el tiempo pues estas se van los postes de aquí se van a este se van a guardar bueno se van a gastar y como siempre se van a se van a caer pero hasta eso tiene buen este tiene muy buen acabado y eso es algo de que me gusta demasiado ahí está y no creo que salgan así no no si son así ahí está ahí está le digo ya ustedes es cuestión de gusto si le ponen su blaster o las katanas pero si estaría bueno ponerle las dos y ponerlo en postes chingonas ahora bien vamos a ponerlo así digo es como de unos 15 16 este de 20 no es de 20 es como que de 18 17 centímetros este digamos que en 20 y este si es como de 15 centímetros o sea vean la diferencia pero están muy bien hechos eso si están muy bien hechos entonces en el link este en la link en la descripción dejo el el link para que lo compren si lo quieren yo se los recomiendo la este ya hablando bien en serio yo se los recomiendo es muy buena figura el plástico es muy bueno la mera verdad es muy bueno no tiene mucha dificultad si son papás y quieren comprárselo a un niño adelante no tiene piezas ni pequeñas ni grandes que se la puedan tragar si este si lo pueden jugar no se va a romper como este que si le empiezan a mover así y por acá así y todo eso lo vayan a romper no este si es como que un poco más duro o sea que si puede jugar con él no tiene piezas de que digamos que se van a azafar y si se zafan no son como las nuevas que están hechas de puro perno estas nuestras si están hechas con tornillos o sea si hay lugares donde si tiene tornillos y si hay lugares donde si tiene pernos pero son muy intuitivos y están muy buenos entonces por mi parte sería todo espero que les haya gustado este pequeño video review denle like comenten difundan o compartan como quieran llamarle denle al botón de la campanita que no les cuesta y denle al botón de notificaciones para que se enteren de todos mis videos cuando lo suba perdón entonces por mi parte sería Toro yo soy Blue y nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias!